A mí hace 35 años se me murió mi hijo de 17 años, era mi único hijo varón, desde entonces yo para poder dormir tengo que tomar pastillas que me manda el especialista, no he logrado volver a poder dormir tranquila, yo no sé qué tiene la Biblia para mí, qué me puede ofrecer. Hermana Dinora, primeramente usted debe entender que no hay ninguna persona que va a morir sin la permisión de Dios, que es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Dos y diez de Job dice, En su mano está el alma de todo ser viviente y el sopló de toda la humanidad. Es claro, en su mano, en las manos de Dios, está el alma de todo ser viviente y el sopló de toda la humanidad. Por eso, ninguno de nosotros va a morir sin la permisión de Dios. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es verdad, de acuerdo con la palabra de nuestro Señor, ni uno de los pajarillos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Vamos a continuar en versículo 30, hermano Daniel. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temáis porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Significa, si la vida de los pajarillos está en las manos de Dios, ninguno de los pajarillos va a caer en la tierra sin la permisión de Dios Padre. Debemos creer que su hijo murió con la permisión del Padre. Esto es ordenado por Dios antes de nuestra existencia. Vamos a leer 9.27 de Hebreos. Y así, ¿cómo está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio? Es claro. La muerte de todos nosotros es decretada por Dios. No tenemos poder para evitar este decreto de Dios. Ocho, ocho de Eclesiastes. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. No hay hombre, no hay hombre, no hay hombre, de acuerdo con la palabra de Dios, que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Por eso, hermana, debemos aceptar que la muerte de su hijo es permitido por Dios. para tener espíritu que no es pronto para aceptar. Eso es un espíritu contra la voluntad de Dios, porque ningún de nosotros va a morir sin la permisión de Dios. ¿Qué quiero decir a usted, hermana de Nora? Usted debe aceptar primero que eso es parte de la voluntad de Dios y investigar en la Biblia, porque su hijo murió mucho joven. ¿Cuáles son los raciocinios en la Biblia para descubrir por qué Dios permitió eso? Muy joven, 17 años. Muy joven para morir, 17 años. Tenemos en la Biblia razón que puede dar a usted buena esperanza para su hijo. Vamos a leer 57.1 de Isaías. El justo perece, y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Hay personas que mueren temprano, porque de acuerdo con la palabra de Dios, el justo perece. Y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Tal vez Dios está viendo lo que va a acontecer a su hijo más tarde. Por eso la posibilidad es Dios quitó la vida de su hijo para salvar él del mal que está llegando. Porque la palabra de Dios dice, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Su hijo es muy joven, 17 años. Tal vez no hay pecados graves que él cometió por causa de la edad de su hijo. Por eso debe aceptar hermana que tal vez un día en futuro usted puede ver o puede encontrar su hijo en un lugar más bueno que la tierra. Porque la promesa de Dios es una nueva tierra y un nuevo cielo que él preparó para los justos. Yo creo que Dios tiene sus razones de quitar la vida de su hijo, hermana. Y nosotros podemos esperar lo mejor para su hijo. ¿Usted entiende, hermana Dinora? ¿Usted entiende, hermana Dinora? Sí, hermano Eli. Muchas gracias. Es un gran consuelo lo que usted me ha dicho. Gracias. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermana Dinora.